Esta Navidad, nuestros precios te sorprenderán. Tino navideño Douglas de 5 a 6 pies, 499, ¡qué barato! Pierna y muslo de pollo, 16.90 el kilo, ¡qué barato! Filete de pescado gasa, 41.90 el kilo, ¡qué barato! Menú de res, 49.90 el kilo, ¡qué barato! Tino navideño Douglas de 5 a 6 pies, 499, ¡qué barato! Papaya, 12.90 el kilo, ¡qué barato! ¡qué barato!